La Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y la Coordinación del Ministerio Público, detuvo a una italiana que habría intentado sacar del país cuatro láminas de cocaína con un peso superior a los cuatro kilos. Se trata de una mujer de 28 años a quien se le ocuparon las láminas de la sustancia escondidas en una maleta de doble fondo. La extranjera, que será identificada oportunamente por el Ministerio Público, fue detenida en el área de chequeo del Aeropuerto Internacional de las Américas antes de abordar un vuelo con destino a Madrid, España.